Y ahora es el Frente Frío 12 el que está afectando a la entidad. Jorge Mieriterán, del Instituto de Protección Civil, nos da detalles del paso de este Frente Frío. Jorge, muy buenos días. Emanuel, muy buenos días. Con el gusto saludarte y a todo el auditorio. Así es, ¿cómo van las afectaciones por este Frente Frío? ¿Qué nos podrías decir? Pues mira, básicamente la afectación es el vado que se forma en la carretera Villahermosa-Teapa. Ahorita ya está cerrado totalmente el paso a la circulación. Ha crecido alrededor de 60 centímetros de tirante. Y bueno, pues eso ya no permite el paso de vehículos. A las 4 de la mañana registramos que se empezaba a formar. Se ha mantenido en vigilancia y hace aproximadamente una hora se tomó la decisión de que se cerrara ya el paso a la circulación. Más se debe seguramente a lluvias que cayeron en la sierra de Chiapas. Estamos tratando de recopilar datos de la intensidad de las precipitaciones en el norte de Chiapas. Que a las que cayeron de este lado, del lado de Tabasco, donde los municipios de la sierra no nos reportan lluvias tan importantes. Sin embargo, pues es el lago que viene descendiendo de la sierra la que afectó por el río Chiapas, la que afectó y produjo este lado. La lluvia más fuerte que se ha registrado hasta el momento en el estado es en la zona de Tres Brazos, en Centla. Poco más de 100 milímetros, 120 milímetros aproximadamente cayeron. Y aquí en Villahermosa, alrededor de 80 milímetros a lo largo de toda la noche. Es decir, no fueron lluvias muy intensas en un periodo breve tiempo, sino que fueron a lo largo de la noche. Y esto nos ayuda, junto con los operativos que se implementaron desde el día de ayer, a evitar que tengamos alguna contingencia. ¿Los niveles de los ríos? Los niveles de los ríos se encuentran todos bajos dentro de su cauce, con excepción del río Chiapas, que fue el que presentó el incremento, reitero, seguramente por lluvias en el norte de Chiapas. Los demás, inclusive los de la sierra, todavía están con niveles de posibilidad de captación de agua. ¿Qué se espera para las próximas horas, Jorge? ¿Cuándo dejará de afectar este frente frío a la entidad? Durante el día de hoy esperamos condiciones similares a las de ayer y esta noche. Y ya para mañana, mucho menor. Poco a poco el frente frío irá dejando el estado. Y seguramente ya para el jueves volveremos a la calma total. Entonces, ¿nada de qué preocuparse? No, absolutamente. Y nuevamente, me parece que tanto la ciudadanía se ha comportado con mucha civilidad con el manejo de su basura. Y reitero mi felicitación a todas las unidades municipales de protección civil de los 17 municipios que estuvieron muy atentos durante toda la noche, me estuvieron mandando información y estuvieron haciendo recorridos en sus municipios. Agradezco el reporte, Jorge. Saludos. Muy buen día, Emanuel Montserrat. Es el director de protección civil del estado con los pormenores de este frente frío número 12 que afortunadamente no generará mayor problema para la entidad. Un elaboro análisis clínico le invito.